La voz de la ría, dentro de mi alma, que no pasan en la vida, en las heridas y se las viena. La voz de la ría, en el cielo y la vida, en el cielo y la vida, en las heridas y se las vienan. La voz de la ría, en el cielo y la vida, en las heridas y se las vienan. La voz de la ría, en las heridas y se las vienan. La voz de la ría, en las heridas y se las vienan. La voz de la ría, en las heridas y se las vienan. La voz de la ría, en las heridas y se las vienan. La voz de la ría, en las heridas y se las vienan. La voz de la ría, en las heridas y se las vienan. La voz de la ría, en las heridas y se las vienan. La voz de la ría, en las heridas y se las vienan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!